Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este proyecto llamado 40 Voces, en el cual se realizarán distintas entrevistas a destacados mineros del país, en donde nos estarán contando sus experiencias laborales. Mi nombre es Airee Cuevas y estaré acompañándolos en esta ocasión. El día de hoy nos honra con su presencia el Dr. Federico Kunz. Seas bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Pero primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias. Bueno, iniciando con las preguntas. ¿Quién es Federico Kunz? ¿Cómo y por qué decidió seguir el camino de la minería? En realidad, mi caso es un tanto diferente al de la mayor parte de los compañeros y colegas del sector minero. Yo ni nací en Guanajuato, ni nací en Zacatecas, ni soy de familia minera. Obviamente no soy ingeniero de minas ni geólogo. En realidad, como abogado, empecé a tener contacto con empresas mineras cuando tuve mi primer trabajo profesional en un banco. Ese banco tenía el control de capital de un grupo minero importante, Grupo Frisco, en aquel entonces, hace muchos años. Y por razones internas, porque yo estaba vinculado al Consejo de Administración del Grupo Frisco, fui invitado a organizar y a crear el Departamento Jurídico de Minera Frisco. Antes yo no había tenido más contacto con la minería más que en un breve periodo de tiempo que viví en Guanajuato, pero casualmente viví en casa de un ingeniero de minas y compartí como huésped contactos con geólogos y topógrafos, pero yo no tenía idea de lo que era la minería ni nada, mi trabajo era otro. Cuando entré al Grupo Frisco, como abogado, casualmente también coincidió con el año en que entró en vigor una nueva ley minera, en 1975, y eso me permitió, digamos, arrancar en el conocimiento de la legislación minera, partiendo al mismo tiempo que colegas abogados que ya estaban antes en el sector. Entonces mi entrada al sector minero fue como, no fue por una cuestión familiar, regional o por vocación minera, simplemente porque fue un trabajo que se me presentó, una oportunidad de mejorar profesionalmente y por eso acabé integrándome al Grupo Frisco en aquel entonces. ¿Quiénes están detrás de Federico Kunz, que sale día con día a formar parte del sector minero? Principalmente cuando uno habla de su desempeño profesional y de su labor en el trabajo y profesionalmente, obviamente en primer lugar están mi familia, mi esposa, mis hijos, ahora mis nietos, que son el motor que impulsa para trabajar en cualquier sector, no nada más en el dinero, en mi opinión. Y yo creo que difícilmente podemos decir que haya otras personas, puede ser, bueno, puede haber en casos excepcionales, pero otras personas que nos lleven a salir día con día, como menciona usted, a trabajar, a tratar de aportar algo en él profesionalmente. Entonces, sí, es mi familia, es la que siempre ha estado detrás de mí y que siento que a través de los años, aunque ninguno de ellos está vinculado al sector minero, bueno, sí, uno de mis hijos está trabajando en una empresa minera, pero creo yo que ellos, sin tener una, digamos, ascendencia ni de nacimiento, ni de familiar de tipo minero, más que mi contacto con la minería, pues se han ido enterando más a través de lo que apenas me han visto trabajar en esto por tantos años. Yo casi, casi tengo 50 años trabajando en el sector minero. ¿Qué desafíos se enfrentó al trabajar en la minería? ¿De qué manera esto influyó en su filosofía laboral? ¿Y cuáles fueron sus valores adquiridos? Experiencias, como usted dice, hay muchas, buenas y malas. Y, obviamente, cuando vienen los recuerdos, por lo menos si trata uno de ser positivo, ve uno las experiencias buenas, no las malas. Las malas ya pasaron, ya hay que voltear para otro lado. Las experiencias buenas, podría yo resumir dos, una de carácter general, que fue la, que ha sido la posibilidad y a la fecha, que tengo de visitar operaciones mineras, de entrar a las minas, de convivir y conocer a la gente que trabaja en las minas. Eso en forma genérica. En una forma un poco más particular, yo diría que cuando trabajé para el Grupo Peñoles, se me encomendaron algunas funciones en materia de medio ambiente y en materia legal, que me llevaron a tener una participación a nivel internacional. En varios organismos, defendiendo los intereses de la industria minera, defendiendo algunos de los productos mineros, como el caso del plomo, y que me dio la oportunidad de visitar, pues, varias partes del mundo, muchas capitales del mundo, y de llevar la voz de la minería, junto con otros colegas de empresas mineras de otros países, para que los reguladores de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, o de la Organización de las Naciones Unidas, y en ese tipo de foros, entendieran nuestro punto de vista, entendieran la trascendencia de la minería, y tratando de desmitificar algunos temas que siempre se le han atribuido a la minería, y que lo que podríamos llamar la burocracia internacional de ese tipo de organismos, a veces es muy, digamos, si no ignorante, muy refractaria, querer entender la importancia de la minería, y querer hacer a un lado los mitos que se arman a través de algunos medios, o por algunos políticos, en contra de la minería. Yo creo que esa experiencia internacional de defender a la minería y defender a la minería mexicana, de ese tipo de situaciones, ha sido una de las experiencias más gratificantes en mi vida. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción al desempeñarse en la industria minera? Yo tuve a cargo la dirección jurídica de tres de los grupos mineros más importantes de este país, y como tal tuve la oportunidad de desarrollar abogados, algunos de ellos principalmente en el campo del derecho minero. El desarrollar, el formar, el dirigir a jóvenes abogados, para que no solo conozcan el derecho minero, la legislación minera en nuestro país, sino que la quieran, que se comprometan con la legislación minera y con la industria. Lo mismo puedo decir que vinculado con ello es la formación de estudiantes de derecho minero. En la Escuela Libre de Derecho, que es mi escuela, en la que yo egresé, he impartido por casi 20 años la Cátedra de Derecho Minero, y formar estudiantes en Derecho Minero, sobre todo la mayoría de ellos que antes de tomar mi curso, nunca en su vida habían sabido nada de minería. Entonces, formar estudiantes, formar abogados, yo creo que es la labor de trascendencia que me ha dado mayor satisfacción profesionalmente. ¿Qué mensajes de valor les daría a todos aquellos que están dentro y fuera del sector minero? Todos los que estamos dentro del sector minero vivimos un compromiso diario en el sector. Para ellos el único mensaje sería seguir, continuar así. Trabajar en la minería muchas veces va más allá del desempeño de una actividad profesional. Dígase en la ingeniería, en la geología, o inclusive para los que no somos especialistas en las ciencias de la tierra, los abogados, los contadores y otros profesionistas, trabajar en la minería es muchas veces algo más comprometedor que trabajar en otras actividades profesionales. Pero yo creo que el mensaje hacia afuera, hacia los políticos, hacia los medios de comunicación, hacia los mexicanos en general, es que entiendan que México es un país minero. En otros países como Perú, como Chile, como Bolivia, yo he sentido que la gente sabe que su país es un país minero, sabe la importancia que tiene la minería, se siente orgullosa de ello. En cambio, en México, la mayoría de los mexicanos no tienen la más remota idea de lo que es la minería. Digo yo a veces que creen que son las minas de Blancanieves y los Siete Enanos que encuentra uno en un túnel, los diamantes pegados a la pared, y no se dan cuenta de la importancia que tiene la minería, lo que aporta en divisas, lo que aporta en impuestos, lo que aporta en empleo, sobre todo. Afortunadamente también, no nada más los profesionales de la ciencia y la tierra, sino he tenido la oportunidad de conocer a muchos trabajadores obreros de los que bajan diario a la mina, que se sienten orgullosos de eso. Y lamentablemente, el mexicano común ignora la minería y mucho menos se siente orgullosa de ella. Sigue la línea de muchos medios de comunicación, de muchos políticos que simplemente repiten en forma de, como dirían, de pericos lo que oyen respecto a que si la minería causa ciertos daños, etcétera, etcétera. Tenemos temas que se han exagerado muchísimo, mitos que se desarrollan y siguen y siguen repitiéndose sin cuestionarlo. Y cuando la industria da datos duros, cuando los que conocemos a la industria hablamos y explicamos las cosas, realmente no están abiertos a recibir el mensaje. Entonces, creo yo que lo que necesitamos en nuestro país en cuanto al tema minero, siendo de un lado otras muchas necesidades que tiene nuestro país, es que entiendan que México es un país minero, que tiene vocación minera y que de la minería dependen muchísimas personas, no solo los trabajadores mineros, sino los proveedores, sus familias y una cadena de valor de productos que derivan de la minería. Eso es lo que yo creo que podría transmitir como mensaje. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias a ustedes. Con esto hemos llegado al final de la entrevista del día de hoy. No nos despedimos sin antes agradecerles a nuestros espectadores que nos ven detrás de sus pantallas. Y recuerden, esto fue 40 Voces. Hasta la próxima emisión. Gracias. 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 Gracias.